Muy buenas noches, ¿qué tal las pontes? Ya presume de su gran lago azul, tal y como lo denominó esta mañana en su visita a este municipio el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó. Se trata del proyecto de recuperación ambiental más importante hecho en España y también en Europa y es que este lago que será cedido por Endesa a la Junta de Galicia tiene más de 547 hectómetros cúbicos de agua, 25 veces tiene la capacidad del embalse de cecebre, además es el más grande de España y también de Europa. Ahora está por determinar el plan de usos y también un plan de desarrollo integral de estas nuevas instalaciones de las que todavía no pueden disfrutar los vecinos de la zona. Falta ceder los viales al municipio de Aspontes con el objetivo de que puedan accederse ya a este gran lago azul. Buenas noches, hoy es miércoles 16 de mayo, iniciamos en Televisión de Ferrol el repaso de la actualidad informativa con otras noticias que también son protagonistas del día. Los trabajadores de INSA consiguen entregar al consellero de Industria durante un acto celebrado en Aspontes, un escrito con sus reivindicaciones. La dirección de la empresa pretende despedir a 29 trabajadores. Los comités de empresa de Navantia y la industria auxiliar se presentarán el 23 de mayo en Madrid para forzar una entrevista con el presidente de la SEPI. El 24 comenzarán un nuevo calendario de movilizaciones. El Concello de Ferrol homenajeará mañana a Valentín Paz Andrade en el Día de las Letras Gallegas. El acto central se celebrará en el local de la Asociación de Vecinos de Esmelle. La antigua mina del Ignito de Aspontes se ha convertido en un gran lago azul. Se trata de la mayor obra de recuperación ambiental realizada hasta el momento. El lago, que será cedido por Endesa a la Junta de Galicia, tiene 547 hectómetros cúbicos de caudal y cuenta con una playa y también con una isla. El presidente de la Junta y el de Endesa visitaron esta mañana la escombrera de más de 1.200 hectáreas convertidas ahora en un espacio natural de referencia. Y en él hay más de 600.000 árboles, grandes pastizales y también 180 especies de vertebrados. Ahora está pendiente de que se desarrolle por parte de la Junta un plan integral para detallar los usos que pasan por usos turísticos, náutico, deportivos y también industriales. El presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Fejo, y el presidente de Endesa, Borja Prado, acompañados de los conselleros de Medio Ambiente e Industria, junto con el alcalde de Aspontes y otras personalidades, comprobaron hoy cómo la antigua mina del Ignito se ha convertido en un gran lago azul. Tras más de cuatro años, Endesa finalizaba el pasado mes de abril este proyecto de rehabilitación ambiental que ha convertido la escombrera en un gran lago de más de 865 hectáreas con 547 hectómetros cúbicos de agua. Hoy contemplamos una montaña de 160 metros de altura, 1.200 hectáreas de superficie, 600.000 árboles plantados y que cobija a no menos de 180 especies de animales vertebrados. Y contemplamos un lago con un perímetro de 18 kilómetros y una profundidad de 205 metros. Entre 1976 y 2007, Endesa gestionó en Aspontes la mayor mina a cielo abierto de España, de la que extrajeron más de 260 millones de toneladas de lignito. Este combustible ha alimentado durante años la central térmica de 1.400 megavatios que Endesa posee en el municipio, y llegó a contar con más de 1.700 trabajadores. Ahora en la mina, apenas hay 40. Hoy nace, como hijo de esa mina y de su historia, el lago de Aspontes. Un nuevo proyecto ilusionante, del que se espera mucho y que va a exigir lo mejor de todos nosotros. El lago será cedido por Endesa al organismo Aguas de Galicia. También está pendiente la cesión de los viales al Consello de Aspontes, para que los vecinos puedan acceder al lago, algo que podría ser posible este mismo verano. Feijo destacó el gran valor de este proyecto de recuperación ambiental e invitó a los gallegos a conocer este gran lago azul, el lugar de mayor diversidad de Galicia. Desarrollaremos un plan territorial integrado que planifique el futuro de la zona. Formulado e impulsado por la Consella de Medio Ambiente, en colaboración con Endesa, permitirá establecer con la máxima seguridad jurídica y la máxima solvencia técnica, en primer lugar, qué actividades serán susceptibles de desarrollarse en el lago y en su área de influencia. Pues aprovechando la celebración de este acto que tuvo lugar en Aspontes, la plantilla de la empresa Einsa se concentraba delante de esta antigua mina, esperando poder hablar con el presidente de la Junta de Galicia. No pudo ser, pero sí, una representación del Comité de Empresa de Einsa pudo entregar al consellero de Industria, Javier Guerra, un escrito con sus principales reivindicaciones. Este colectivo, que lleva ya más de 10 días de huelga indefinida, denuncia que la empresa, con su plan de ajuste, pretende despedir a 29 trabajadores y también reducir los salarios en un 12%. Los trabajadores de Einsa se concentraron esta mañana delante de las instalaciones de la antigua mina de Endesa para poder exponerle al presidente de la Junta su situación laboral. La plantilla lleva ya 10 días de huelga indefinida tras anunciar la dirección de la empresa, la intención de poner en marcha un plan de recorte y ajuste, que contempla 29 despidos y una reducción salarial de más del 12% a cada trabajador para ahorrar 2,9 millones de euros al año. Medidas con las que no están de acuerdo, por eso, además de la huelga indefinida, están realizando concentraciones como la de ayer ante el edificio de la Junta. Para esta tarde tenían prevista una reunión también con el IGAPE. Una representación del Comité de Empresa pudo entregar un escrito al consellero de Industria donde explica las reivindicaciones de este colectivo que pide a la Junta que intervenga y exija responsabilidad a una empresa que recibió cerca de 50 millones de euros en concepto de ayudas públicas a través de los fondos Miner y del Plan Ferrol. El alcalde de Aspontes, el socialista Valentín González Formoso, acudía a ese acto, como acaban de ver ustedes, de la presentación de ese proyecto importante de rehabilitación ambiental en la antigua mina de Aspontes. Pero antes de entrar a ese acto, quiso reunirse con los trabajadores de ISA para mostrarles una vez más su apoyo a esas reivindicaciones. Formoso recordó que las dos empresas que forman parte de este grupo, asentadas una en Aspontes y otra en el municipio de Ponte de Umea, han recibido importantes ayudas públicas por lo que también la Junta de Galicia deberá intentar resolver este conflicto laboral. Antes de entrar en las instalaciones de la antigua mina, el alcalde de Aspontes se apeó de su coche para mostrar su respaldo a los trabajadores de INSA allí concentrados. Valentín González pidió también la colaboración de la Junta para buscar una solución para esta empresa que recibió numerosas ayudas públicas para la puesta en marcha de las dos plantas que están en Aspontes y en Ponte de Umea. Hay 386 familias que lo están pasando mal y por lo tanto la obligación de un gobernante es averiguar si hay soluciones, ponerlas encima de la mesa. Yo creo que tanto la Consejería de Industria, que los va a recibir, como el IGAPE, que esta tarde los va a recibir, pues deben de hacer todos los esfuerzos posibles para que haya soluciones encima de la mesa, que yo creo que las hay. Yo creo que son tiempos seguramente para medidas duras y hay que asumirlas, pero que siendo duras sean lo más justas posibles, que es un poco lo que echamos de menos aquí a vida cuenta de la cantidad de fondos públicos que ha recibido la empresa. González Formoso afirmó que situaciones como esta le han llevado a presentar su candidatura a la Secretaría Provincial del PSD-GAPE-SOE. Una candidatura en la que recupera a Antolín Sánchez-Presedo y que tendrá que competir con la del exministro de Justicia, Francisco Camaño, y el diputado autonómico, José Manuel Laje. Lo he dado por una reflexión colectiva entre distintos compañeros de las agrupaciones comarcales que consideran que tiene que haber una solución municipalista al proyecto de futuro del Partido Socialista, algo más apegado a la realidad y a los problemas de la sociedad. En la jornada de hoy también hemos sabido que en esa línea de seguir ahorrando en estos tiempos de crisis, la Junta de Galicia piensa en suprimir las figuras de los tres vicevaledores que existen en la actualidad. Así lo dijo en la jornada de hoy el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijo, tras preguntarle por la dimisión del valedor do pobo Benigno López, tras la polémica surgida hace unos días. Y es que el valedor do pobo realizaba unas declaraciones en las que afirmaba que estaba satisfecho y que reconocía públicamente que estaba a favor de los recortes llevados a cabo por distintos gobiernos en el área de la ley de dependencia. El presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijo, agradeció hoy públicamente el trabajo realizado estos años por Benigno López como valedor do pobo. López presentaba ayer su renuncia tras la polémica por sus declaraciones sobre la ley de dependencia, en las que justificó los recortes, unas valoraciones que fueron criticadas días pasados por la vicevaledora que presentaba su dimisión. Núñez Feijo adelantó que confía tener el apoyo de la oposición para crear un valedor igual de independiente, pero con menor coste tras su marcha. El presidente de la Junta ha adelantado que su objetivo es reducir ahora costes en este departamento, eliminando las figuras de los vicevaledores. Tenemos que extinguir todas las figuras de los vicevaledores, que son tres, por lo tanto tenemos que dejarlas a cero. Con un valedor es suficiente y tenemos también que ir disminuyendo los gastos en asesores y los gastos corrientes de esa institución. Una representación de los comités de empresa de Navantia y de las industrias auxiliares irán el próximo día 23 a Madrid para forzar una entrevista con el presidente de la SEPI Ramón Aguirre, ya que desde este organismo estatal decían esta misma semana que no tenían constancia de la entrevista solicitada por los sindicatos. Dos no solamente han vuelto a enviar un escrito, sino que ya han afirmado que el próximo día 23 se desplazarán hasta la capital de España. Además, en la jornada de hoy, el comité de empresa de Navantia y Cineferrol ha presentado un calendario de movilizaciones que se prolongarán más en el tiempo y que afirman que serán más duras. El objetivo, pedir el respaldo una vez más de la administración central para dotar de carga de trabajo al astillero, donde ya superan los más de mil desempleados. Los comités de empresa de Navantia, Cineferrol y los delegados de la industria auxiliar del sector naval anunciaron esta mañana que llevarán a cabo nuevas movilizaciones a partir del próximo jueves 24 de mayo y que culminarán el domingo 10 de junio en una gran manifestación comarcal. La responsabilidad atén los directivos de Navantia. Eses mismos directivos que durante años dilapidan inyección de capital tras inyección de capital y que después sitúan a responsabilidad nos altos salarios, nos convenios ríxidos, na poca colaboración dos trabajadores, cando é todo o contrario. Respecto a la actitud de la SEPI de mostrar buena disposición a un encuentro con los alcaldes de la comarca, Naveira es la cataloga de insultos hacia los trabajadores. Por ello, el comité ha convocado a ese organismo a una reunión el 23 de mayo a las 10 y media de la mañana y está ahora a la espera de una contestación. Y tenemos decidido, próximo día 23, personarnos en Madrid, os delegados e delegadas e os comités de empresa para forzar una reunión coa SEPI, una reunión na que temos que ter participación y ahí recibir propostas concretas y contestacións que clarifiquen cale o futuro o cale o camiño que debe elevar a carga de traballo nos haste leídos. La segunda de las movilizaciones está prevista para el 30 de este mes y la tercera se celebrará en la semana del 4 al 10 de junio. Serán protestas dirigidas a los dirigentes políticos locales, autonómicos y estatales. Sobre los que se debe ejercer concluyó una mayor presión.